Para el absoluto, ¿te tenés confianza? Creo que el absoluto está complicado, obviamente, Lenda tiene mucha gente, o tiene muchos votos, la votan mucho, la verdad que es un teléfono difícil, porque también está May, que May es roja y todos los rojos le van a votar a May, en cambio los verdes van a estar distribuidos en lo que hizo Bren, en mí en Congo, y creo que eso también nos juega un poco en contra mí a Congo, porque estamos los dos, digamos, como con la misma gente, nos sigue la misma gente, entonces es más difícil, creo que las que más chances tienen de ganar el absoluto, creo que es Bren con más chances y después May, pero sí demostré en esta final que nada está perdido, que hay que sacar el conejo de la galera como sea, así que creo que no tengo que pensar igual, y ojalá, si se da el absoluto se da, y si no se da, yo ya sé que la gente me quiere, lo ven las redes sociales, lo veo acá, me felicitan rojos, verdes, así que creo que ese es el premio más grande, y nada, obviamente yo quería la medalla, quería ser campeón, así que si se puede coronar con un campeón absoluto sería genial, y si no, voy a estar feliz igual.